Una vivienda fue afectada por un incendio en la localidad de General Delgado. Su propietario sufrió de quemaduras y el día de ayer, en horas de la mañana, se confirmó su deceso. Este hecho ocurrió en la ciudad de General Delgado, donde resultó víctima el señor Damaceno Allendeváez, Paraguayó, 3 de 70 años de edad, quien sufrió quemaduras en diferentes partes del cuerpo. Así también, personal de esa comisaría, el día de ayer, en la madrugada, tuvieron conocimiento. A raíz de una llamada telefónica, de inmediato acudieron al lugar, ya encontrando ya personal del cuerpo de bombero, auxiliando a la víctima, en donde lo trasladaron a bordo de una ambulancia hasta el puesto de salud, y posterior fue derivado hasta el IPS de la ciudad de Encarnación. Y el día de ayer, a ciento, las siete y treinta horas, se produjo el deceso del señor Juan Damaceno. Ahora, esto por la gravedad de las quemaduras, ¿él estaba durmiendo? ¿No se percató el incendio? ¿Qué pasó? O por lo menos lo que se sabe, policía. Y hasta el momento se desconoce la circunstancia del hecho. El vecino del lugar, se dieron cuenta que la vivienda estaba en llamas, en donde procedieron a auxiliar, a sacarle a la víctima, pero lastimosamente sufrió varias quemaduras graves, cuya consecuencia se produjo el deceso. La hija de la ahora fallecido comunicó el hecho a los agentes policiales, quienes intervinieron en el hecho. Gracias.